... Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas otra semana más... ...al Tablao de Jaleo, ya saben, un espacio dedicado... ...al flamenco gaditano y esta semana tenemos un cartel... ...de lujo con proyectos que están emergiendo... ...en la ciudad relacionados con el arte del flamenco... ...el quejío, también tenemos a toda una embajadora... ...de la ciudad de Cádiz y también una entrevista de altura... ...¿Quieren ver un adelanto? Pues dentro sumario. Contaremos los detalles del evento Reuniones de Cabales... ...un proyecto que nace para darle una vocación íntima al flamenco. Nos iremos hasta el tejado de la Catedral de Cádiz... ...con Laura Gallego para hablar de la cita Saeta y Mantilla. Y nos trasladaremos hasta el Falla para celebrar... ...que Niña Pastori es embajadora de Cádiz. Pues ya ven que estoy en plato muy bien acompañada... ...nada más y nada menos que por Inés Merchan... ...que es la promotora de Reuniones de Cabales... ...un proyecto muy interesante que enseguida les contaremos... ...muy buenas Inés. Hola Laura, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir aquí. A ti, por invitarme. Bueno pues Inés, te voy a emplazar a que te quedes con nosotros... ...unos minutitos que vamos a ver la actualidad... ...y enseguida hablamos de Reuniones de Cabales. Como siempre, ya saben, Jaleo comienza con noticias... ...vamos a ver la actualidad. La peña Juanito Villar ya ha abierto el plazo de inscripción... ...para la tercera edición de su concurso de cante por Soleá... ...entre sus bases contempla que pueden presentarse... ...hombres y mujeres mayores de edad... ...tanto aficionados como profesionales... ...los que se apunten al reto tendrán que interpretar... ...dos cantes libres y un tercero que será... ...el que entre en concurso por Soleá... ...las fases clasificatorias se celebrarán... ...los días 10, 17, 24 y 31 de mayo... ...y el viernes día 7 de junio será la final... ...a la que accederán tres participantes... ...que interpretarán dos cantes a su elección y una Soleá. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 22 de abril. En cuanto a los premios, el primero es de 1.500 euros... ...el segundo de 1.000 euros y el tercero de 600 euros. Habrá también un ganador de cante libre... ...que tendrá una dotación de 300 euros. Todos aquellos que estén interesados... ...pueden apuntarse en los teléfonos 956 22 52 90 609 21 87 96... ...o 679 29 53 23... ...o también ir a la peña Juanito Villar... ...situada en el Paseo Fernando Quiñones. El bailaor gaditano Eduardo Guerrero conquista Sudamérica... ...con una gira de arte para presentar su espectáculo Guerrero... ...que ha arrancado en el Teatro Solís de Montevideo... ...y que finaliza los días 6 y 7 de abril... ...en el Teatro Nacional de Lima, de Perú. El artista ha ido acompañado de su elenco de virtuosos... ...entre los que están las cantaoras... ...Llamar a Montañés, Anabel Rivera, Ima y Fernández... ...y Juan José Alba y Javier Ibáñez a la guitarra. Durante este viaje de expresión... ...Guerrero además ha pasado por escenarios... ...como el Teatro del Bicentenario de San Juan de Argentina... ...y el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago de Chile. El espectáculo Guerrero es un homenaje a las grandes mujeres... ...que han marcado la vida del artista... ...desde su madre hasta sus maestras en el flamenco. El bailaor está viviendo una época dorada y prolífera de su carrera... ...en poco más de un año ha presentado en escenarios de todo el mundo... ...apuestas que se suman a esta de Guerrero como sombra efímera... ...espectáculo por el que está nominado a los Premios Lorca... ...de las Artes Escénicas de Andalucía... ...a mejor apuesta y como mejor intérprete masculino... ...también Faro o gaditanía... ...con esta última hizo una gira por Estados Unidos... ...con grandes nombres del flamenco de la capital. Tras esta experiencia al otro lado del Atlántico... ...Guerrero viajará hasta Alemania para presentar Faro. El día 12 de abril, Condes Plantes estará en Madrid el día 22... ...para volver con Guerrero a San Sebastián de los Reyes el día 24. Sin duda, Eduardo Guerrero es uno de los embajadores del flamenco gaditano. ¡Guerrero viajará! ¡Guerrero viajará! Pues ya se lo anunciábamos antes... ...tenemos con nosotros en el tablao de Jaleo... ...a Inés Merchan, que es promotora y creadora de Reuniones de Cabales... ...un proyecto que tiene una nueva cita el próximo 6 de abril... ...en la Asociación Cultural Aires de Cádiz. Muy buenas Inés. Hola Laura. Tenía muchas ganas de tenerte aquí en el tablao de Jaleo hablando de Reuniones de Cabales. Gracias, la verdad es que es un placer estar aquí y poder hablar de ello. Bueno Inés, cuéntame, ¿qué es ese proyecto para la gente que nos está viendo desde casa... ...y llaman el flamenco? ¿Qué son esas reuniones de cabales que llegan a Cádiz y a su provincia? Pues mira, las reuniones de cabales... Si nos remontamos a la parte más cultural, histórico-cultural... ...se conocen desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del XIX... ...conocidas también como los cuartos de cabales... ...y surge de esas celebraciones, esas fiestas... ...después de las corridas de toros o después de algún evento artístico... ...donde se reunían los profesionales de diferentes ámbitos... ...y profesionales del flamenco. Tiene un carácter muy intimista, muy libre. En las reuniones de cabales surge esa frase tan conocida... ...surge el duende, uno se parte la camisa... ...porque al fin y al cabo se basa en la emoción... ...se busca la libertad del artista que él pueda... ...o la artista, el cantaor o la cantaora... ...en este caso también baile... ...que pueda expresar pues el cante que quiera elegir... ...el baile que quieran bailar... ...incluso la guitarra por supuesto... ...también tiene su lugar muy importante. ...y las reuniones de cabales surge por recuperar... ...el flamenco se lleva mucha hora a los teatros... ...bienvenido sea porque se puede conocer en todo el mundo... ...en grandes teatros, a un gran aforo de público... ...pero precisamente Cádiz, cuna del flamenco... ...creo que es un punto muy particular y muy a propósito... ...para poder recuperar esa parte del flamenco menos conocida... ...el flamenco en su origen. ¿Cómo se estructuran exactamente esas citas?... ...para la gente que nos está viendo casi y piensa... ...me gustaría ir a una reunión de cabal... ...¿qué me voy a encontrar por ejemplo el próximo día 6 de abril... ...en la Asociación Cultural Aires de Cádiz? Pues el próximo 6 de abril... ...principalmente un gran cartel de artistas que nos acompañan... ...empiezo por ellos porque se lo merecen... ...la cantadora Pili Villal, la jineta... ...nos acompaña, no es la primera vez por suerte... ...que está en reuniones de cabales... ...vuelvo a contar con ella... ...y magnífica... ...como tocado llevamos a Miguel Ramos... ...y una incipiente bailadora joven... ...con mucha potencia... ...y creo que tiene una buena carrera por delante a desarrollar... ...que es Isma López... ...¿qué se encuentran las personas que van?... ...primero las ganas de vivir el flamenco... ...la incertidumbre... Que bonita frase, las ganas de vivir el flamenco... ...exacto... ...las ganas de decir qué va a suceder... ...porque además... ...tengo muchas... ...muchas personas que han confiado en el proyecto... ...que empezaron a visitar las reuniones de cabales... ...de cabales y vivirlas... ...un poco con la venda en los ojos... ...sin saber qué se van a encontrar... ...¿qué sorpresa me puedo llevar aquí?... ...¿qué hay, hay tablao, no hay tablao... ...hay micrófono, hay altavoces... ...¿qué es lo que hay?... ...y nada más lejos de la realidad... ...lo que hay es un grupo de personas... ...que quieren disfrutar... ...y vivir el flamenco... ...y dejarse embriagar por esa emoción que generan... ...nos encontramos a los artistas... ...hombro a hombro con el público... ...eh... ...a veces casi... ...casi se dan las manos... ...pueden tocar hasta la guitarra, ¿no?... ...como... ...por la cercanía... ...no hay distancia de ningún tipo... ...entre el artista y el público... ...y el aficionado o no aficionado... ...o nobel en el flamenco... ...que quiera aprender a... ...o empezar a aprender a vivir el flamenco... ...es un contacto íntimo, ¿no?... ...totalmente con el artista... ...es descubrir el sentimiento puro... ...que experimenta el artista... ...tanto en el cante, en el baile... ...como en el toque... ...sí, así es... ...hay muy poco espacio físico y emocional... ...hay un contacto directo... ...además... ...los artistas sí que han podido mencionar... ...después de participar en unas reuniones de cabalense... ...aparte de... ...qué a gusto me he sentido... ...qué calor... ...qué acogida... ...y sobre todo lo que también lo disfrutan ellos, ¿no?... ...en la expresión de la cara... ...los gestos, el cuerpo, el movimiento... ...se recoge en cada... ...en cada minuto del evento... ...precisamente por ese carácter intimista... ...por esa cercanía... ...por ese... ...quitar... ...barreras, ¿no?... ...de espacios y de sonidos... ...y cómo nace... ...este proyecto... ...entre vosotros, ¿no?... ...bajo qué necesidad... ...porque es verdad que tiene una historia, ¿no?... ...y que hace alusión a algo... ...que ya existía, ¿no?... ...y que a lo mejor se había perdido en la ciudad... ...pero por qué decidís recuperarlo... ...y cómo se lo toman los artistas jaditanos, ¿no?... ...cuando le presentas... ...mira, tengo... ...este... ...este formato, ¿no?... ...de contar el flamenco, ¿qué os parece?... ...pues mira, la idea surge... ...que no voy a dar gracias a la crisis económica... ...ni mucho menos... ...pero... ...pero bueno... ...sí es verdad que surge de una necesidad individual... ...de desarrollar o reinventarse en la carrera profesional, ¿no?... ...y surge de conversaciones con diferentes personas... ...eh... ...que piden... ...porque de hecho mi carrera, mi carrera universitaria... ...no tiene que ver mucho con el flamenco... ...el flamenco es más mi pasión y mi hobby... ...y... ...pero bueno, al desarrollar la carrera universitaria... ...dirigida a montar proyectos, desarrollar ideas... ...pues en ese momento, hace unos tres años, tres años y medio... ...que estaba el terreno un poco... ...un poco escaso... ...eh... ...decidí, en una conversación surgió la idea de... ...porque no llevamos... ...eh... ...hacemos algo en esta taberna, porque no hacemos... ...traemos... ...están los barcos, viene mucho turismo... ...eh... ...ya que tengo relación directa también con... ...con personas muy... ...muy influyentes en el flamenco... ...tengo... ...tengo esa suerte... ...me siento muy afortunada... ...pues me dije, por qué no, voy a consultar... ...voy a darle una vuelta... ...y en una tarde de café... ...eh... ...con el que es ahora el actual presidente de la cátedra... ...pues... ...con Guillermo Boto... ...con Guillermo Boto... ...en una tarde de café... ...me... ...me dio la idea... ...me dio, me la propuso... ...me la... ...y a partir de ahí pues fui dándole... ...te dio la mecha, digamos... ...sí, exacto, ¿no?... ...fue como, venga, vamos... ...tira por aquí... ...por qué no lo hace... ...esto en Cádiz... ...está muy perdido, ¿no?... ...está ahí, pero está muy perdido... ...y a partir de entonces, pues nada... ...desarrollando la idea... ...a nivel... ...más... ...más pedagógica, ¿no?... ...más artística, más... ...y por supuesto la que acompaña... ...más empresarial... ...para poder dar a conocer... ...las reuniones de cabales a todo... ...a todo el público... ...unas reuniones de cabales... ...estas citas flamencas íntimas... ...con poquito público... ...donde estás muy cercano, ¿no?... ...al artista... ...tienen unos lugares específicos, ¿no?... ...que también están relacionados... ...con el arte de Cádiz, ¿no?... ...con la cultura de Cádiz... ...no se celebra una reunión... ...de cabales a... ...en un sitio aleatorio... ...no, se eligen... ...la verdad es que sí... ...se eligen... ...de hecho... ...en una de las propuestas era... ...no buscas un lugar fijo... ...como tal... ...contamos con las peñas flamencas... ...pero sí es verdad que en Cádiz... ...ahora mismo carecemos a lo mejor de un tablao, ¿no?... ...o de un... ...como pueda ser el Corral de la Morería... ...o el Córdobés en Barcelona... ...entonces... ...lo que pasa es que no era la idea... ...las reuniones de cabales... ...si respetamos su origen... ...se celebraban en muchos lugares... ...en aquellos cuartitos... ...en aquellos espacios donde... ...donde surgía esa fiesta y esa espontaneidad, ¿no?... ...pues se conocían como... ...o las ventas, ¿no?... ...la venta a Vargas sin ir más lejos... ...tenía su cuarto de cabales... ...entonces dejar una reunión de cabales fija... ...pierde esa parte... ...que le corresponde... ...eh... ...a la historia de las reuniones de cabales... ...y... ...y la idea es buscar sitios que... ...que siempre guarden un punto emblemático... ...ya sea por la gastronomía... ...ya sea por el lugar... ...ya sea porque tienen una parte histórica... ...que cumplió una función... ...sobre todo en la historia del flamenco en Cádiz... ...o porque aporten maravillosas vistas... ...como pueda ser cualquier azotea... ...¿no?... ...de nuestras casas de Cádiz... ...entonces sí es verdad que los sitios... ...son elegidos... ...se buscan... ...¿y los artistas?... ...son elegidos... ...visitas a lo mejor teatros... ...o espectáculos flamencos... ...y vas seleccionando a los artistas... ...que crees que pueden dar... ...pues ese carisma... ...o esa parte más íntima con el público... ...esa conexión especial... ...sí... ...los artistas... ...tengo la... ...igual... ...vuelvo a mencionar la suerte... ...porque aquí la verdad es que la suerte acompaña mucho... ...o la oportunidad... ...de... ...de haber contactado... ...bueno pues... ...en un primer lugar... ...que fue quien presentó la primera reunión de cabales... ...Carmen de la Jara... ...entonces sí... ...sí pude trabajar desde un inicio con ella... ...y de la mano Anabel Rivera... ...ahí veíamos, ¿no? ...imágenes, vemos imágenes de algunas de las celebraciones... ...de esas reuniones de cabales, ¿no? ...ahí tenemos a Anabel... ...que de hecho Anabel... ...sí, sí... ...hasta en el vestuario, ¿no? ...hasta en el vestuario... ...ese toque de recreación histórica, ¿no? ...sí, sí, además van totalmente... ...también van... ...ellas se sienten más a gusto también... ...y ellos respetando el contexto... ...y respetando lo que es el... ...lo que es una reunión de cabales... ...entonces de la mano sí es verdad que... ...pues bueno, pues la parte artística... ...tengo muchas puertas abiertas... ...ya te comento como... ...pude conocer a Carmen de la Jara personalmente... ...y la conozco y la trato... ...y Anabel Rivera me viene mucho de la mano... ...y de hecho vamos en un ten con ten... ...aparte de todos los compañeros... ...que tienen una carrera profesional... ...a cada cual mejor, ¿no? ...y con unas proyecciones tremendas... ...eh... ...pues Anabel con la escuela... ...pues también tenemos esa oportunidad de darle... ...que es uno de los... ...ahora eso sí es más novedoso, ¿no? ...de reuniones de cabales... ...generar también un espacio... ...para poder dar a conocer... ...futuras promesas... ...o presentes promesas, ¿no? ...de artistas... ...es otro de los objetivos, ¿no? ...de reuniones de cabales... ...que sirvan también... ...como trampolín, ¿no? ...para nuevas figuras, ¿no? ...que el público... ...las conozca, ¿no? ...de una manera más cercana... ...y de ahí se enamore de ellas, ¿no? ...totalmente... ...sí, porque además como... ...invita por el espacio... ...porque el público es pequeñito... ...porque es verdad que bueno... ...también las reuniones de cabales... ...no requieren de los costes... ...humanos, económicos y materiales... ...que pueda ser una presentación en un teatro, ¿no? ...entonces bueno, pues es verdad que... ...creemos que es una buena... ...es una buena antesala... ...aparte de antesala y sala después... ...para poderlo disfrutar... ...de Jóvenes Promesa... ...de Jóvenes Promesa... ...antes comentabas Inés... ...que las reuniones de cabales... ...tienen una estructura libre... ...a mí me gustaría que explicaras... ...un poquito más eso... ...es decir, el artista llega... ...e interpreta tanto en el baile... ...en el toque como en el cante... ...lo que quiere... ...se produce esa sinergia... ...entre los artistas... ...sí, sí, además... ...ellos eligen, ¿no? ...lo que quieren ofrecer... ...como yo intento enterarme... ...pido que me dejen espacio, ¿no? ...porque evidentemente me gusta... ...y además, bueno... ...algo que tiene la reunión de cabales... ...a parte de los lugares... ...es dar a conocer el flamenco de Cádiz... ...respetando por supuesto... ...todos los cantes... ...pero es que en Cádiz hay muchos palos... ...y muchos no se conocen... ...tiene esa vocación pedagógica, ¿no? ...claro... ...parece que Cádiz es la alegría, ¿no? ...la alegría de Cádiz... ...y es una buena... ...imagínate que nos relacione... ...con una alegría de Cádiz... ...pero es verdad que hay muchos más palos... ...que tienen su origen... ...en la historia del flamenco en Cádiz... ...y que hay que darlos a conocer... ...y saberlos escuchar, ¿no? ...y saberlos... ...escuchar y apreciar, ¿no? ...y apreciar en las letras... ...en la melodía, en las letras, en el toque... ...entonces es verdad que, bueno... ...manteniendo esa estructura... ...los artistas eligen... ...lo que quieren hacer... ...y lo eligen entre ellos... ...y ellos mismos... ...en el previo... ...pues pueden... ...hombre... ...se tienen que poner de acuerdo... ...se ponen de acuerdo, ¿no? ...pero lo hacen en el previo... ...y ya después como vaya un baile... ...o como vaya un cante... ...o como terminen... ...o como... ...es libre... ...es libre... ...ellos lo pueden hacer... ...ya te digo... ...que a mí no me dejan... ...si yo les pido algo... ...me dicen... ...bueno, tú... ...¿y el público también tiene la oportunidad... ...de interactuar con los artistas? ...sí... ...alguna vez... ...oportunidad tienen... ...otra cosa es que se sientan... ...con libertad o no... ...en un momento de decir... ...pero sí que la ha habido... ...la ha habido... ...y además se ha generado... ...todo está en el ambiente, ¿no? ...que se genera, evidentemente... ...según de cada público... ...bueno, pues cada momento... ...pero sí, sí lo ha habido... ...sí lo ha habido esa participación... ...y se crean momentos tan... ...tan íntimos... ...y especiales, ¿no? ...supongo... ...sí... ...y son tan espontáneos, ¿no? ...tan... ...que ahí es donde esa fiestecita... ...que te viene aquí el pellizquito, ¿no? ...el pellizquito y dices... ...ay, me levanto o no me levanto... ...y en esta experiencia de reuniones de cabales, Inés... ...¿cómo ves el flamenco gaditano? ...¿qué has descubierto del flamenco gaditano en la actualidad? ...bueno, que es un... ...es un nicho por... ...por darle forma... ...yo lo veo más desde el prisma... ...un poco de darlo a conocer... ...más empresarial, ¿no? ...que es la parte que me toca... ...que también es importante, ¿no? ...que sea un reclamo turístico... ...el flamenco en Cádiz... ...claro... ...sí, porque lo queremos dar al mundo a conocer... ...y por suerte está el Día Internacional del Flamenco... ...y patrimonio... ...pero... ...pero es verdad que después... ...el público más cercano... ...no lo conoce tanto, ¿no? ...entonces, bueno, yo creo que hay que... ...que hay un nicho de... ...de mercado en el flamenco para organizar... ...maravilloso... ...para darle... ...para darle... ...darle lugar a que todo el mundo lo pueda conocer... ...no sólo el experto o el aficionado al flamenco... ...y tienen una oportunidad, ¿no? ...con reuniones de cabales... ...Inés, cuéntame porque sé que hay una cita... ...el próximo día 6 de abril... ...el sábado 6 de abril, que está aquí ya... ...el 6 de abril... ...en la Asociación Cultural Aires de Cádiz... ...con ese cartel maravilloso que nos has comentado... ...pero sé que la programación de reuniones de cabales... ...no ha hecho nada más que empezar... ...y que va a ser relacionada también con la gastronomía... ...sí... ...tenemos una buena programación... ...de hecho, esta es como el pistoletazo de salida... ...esta primera noche que hacemos el 6 de abril... ...la siguiente es el 20 de abril... ...que además iniciamos la primera vez... ...que lo vamos a hacer en el Castillo de Santipetri... ...cosa que estamos, vamos, muy ilusionadas... ...e incluso nerviosas, ¿no? ...a ver cómo va a salir... ...y en proyección tenemos tanto el Castillo de Santipetri... ...que se celebrará durante todo el verano... ...semanalmente reuniones de cabales en el castillo... ...con gastronomía apropiada... ...que se aporta en el castillo... ...y de hecho tenemos también la oportunidad... ...han podido contar con nosotras... ...para la sexta edición del Festival Flamenco de la Isla... ...¡Anda, qué maravilla! ...así que sí, también estamos en el cartel... ...celebrándolos en el Castillo de Santipetri... ...y manteniendo la programación... ...que habitualmente hacemos en verano en Cádiz... ...estamos, este año incluimos el Hotel Las Cortes... ...tenemos, bueno, siempre la azotea del Hotel La Catedral... ...que deis fe que es una maravilla, ¿eh? ...es una... ...sí, es verdad... ...lo pudiste vivir de primera mano... ...y es una auténtica gozada y maravilla... ...vivir en un espectáculo flamenco... ...esa intimidad, ¿eh? ...con esas vistas de Cádiz... ...auténtico lujo... ...también pues lugares como el Pelícano... ...una cueva nunca viene nada mal, ¿no? ...y en Proyección tenemos varios lugares... ...que vamos a ir presentando poquito a poquito... ...en la programación. Inés, para aquellos que quieran asistir... ...a una reunión de cabales, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que, o bien a través del Facebook... ...que está anunciado en el cartel... ...la web, la web de reuniones de cabales... ...donde están todos los datos... ...tanto el teléfono como el mail... ...para poder, nada, reservar la entrada... ...y adquirirla... ...y asistir con muchas ganas. Inés Merchan, muchísimas gracias... ...por presentarnos aquí en el tablao... ...de Jaleo, ese bonito proyecto, ¿no? ...de reuniones de cabales... ...que busca pues recuperar la intimidad, ¿no? ...y esa vocación de comunicación, ¿no? ...y de expresar sentimientos que tiene... ...el flamenco y más encadino... ...ahora con los artistas que tenemos... ...muchísimas gracias. A ti, Laura, por invitarme... ...y un placer haber estado aquí. Bueno, ¿qué te parece si terminamos con... ...un visionado, ¿no? ...de todo lo que conlleva, ¿no? ...esas reuniones de cabales... ...un pequeño resumen, ¿no? ...de lo que ha sido una de esas citas... ...de reuniones de cabales, ¿no? ...y además en la Asociación Aires de Cádiz... ...vamos a ver un vídeo muy bonito, ¿no? ...de todo lo que se vive, ¿no? ...en esos momentos... ...muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad con ese vídeo, ¿no? ...de reuniones de cabales, con ese aperitivo... ...para que ustedes disfruten, para que vean... ...todo lo que pueden vivir, ¿no? ...en esas reuniones de cabales... ...nos vamos a publicidad... ...y regresamos en unos minutitos... ...el tiempo de una patita flamenca... ...y regresa el jaleo. ...y regresa el jaleo. ...y regresa el jaleo. Ven aquí. ... ...a puerta cae loco... ...con los tranvías... ...vaya un negocio bonito... ...que ha hecho la compañía... ...y aunque parezca broma... ...hay granitano... ...que sueña con el troIt y la campana... ...y a algunas que no tienen... Ni pa' café, por lo menos tres veces al día vas a gocer. Y el campeón, los cocheros de cae, están muy de vacaciones. No pidiendo tiones, no vendiendo del aire, como los caballones. Que nadie se apure, y se pone triste. Y el campeón, los cocheros de cae, están muy de vacaciones. Con la zona y el cuento de terra, su felicidad. Con la zona y el cuento de terra, su felicidad. Con la zona y el cuento de terra, su felicidad. Con la zona y el cuento de terra, su felicidad. Encontraba la gente en la orillita del mar Las cosas maravillosas que en un día he visto yo Y allí fue medio caído nerviosa Ahora fue muy hermoso y no acabó ni a mi espaciosa Seguiría a cantar y de alcanzar Si andaría a seguir yo y de alcanzar Estaba la playa y parte de una hotelia Para el San Pedro, lo que va a ser Más uno con hielo, más uno que está duro Si está rojo, no quiero ni uno Y suena como te oí, es una animación Estaba con la noche, de río con la mañana Más uno con hielo, más uno con talento Y él se le coja en la orillita del mar Y él se le coja en la orillita del mar ¡Bien! ¡Bien!